Y llegamos, la verdad que estuve 15 horas esperando a Micaela pero no pasa nada, estaba super emocionado así que lo primero que hicimos fue pedirnos un lugar y ir directamente a Miami Beach donde nos operamos en North Beach, la verdad que es una playa increíble, super para el saca pero fuimos directamente al arriba y bajamos otras cosas porque ya eran las 5 y media y a las 6 ya se hacía oscuro así que fuimos a dos cuadras a ver el atardecer increíble y fue una locura cuando llegamos a la vera de la playa literalmente no lo podía creer en unos colores el atardecer es increíble, nunca lo había visto en vida era una mezcla de rosado con naranja, con celeste y encima del mar que se veía puqueza la verdad que es una locura pero en fin, ya estábamos muy cansadas así que fuimos un tratito y nos fuimos directo a la Airbnb a dormir porque sabíamos que mañana se veía limpia increíble la gente estamos acá paseando por South Beach, les he dejado unas imágenes de lo que es la calle llena de autos, llena de hoteles, restaurantes la verdad es increíble, es increíble y nada, hermoso, hermoso todo lo que estamos viviendo todo lo que estamos conociendo sinceramente para mí era solamente las películas, o sea nunca pensé que sea verdad siempre veía por Instagram todos los autos, todas las cosas hermosas y acá, no sé, o sea es todo real, seguro es todo real, autos, Ferranis por todos lados todos autos de lujo hermosos bueno amica, ¿qué te parece South Beach? muy lindo, muy lindo muy lindo, ¿y qué más? hermoso, ¿eh? ¿y qué más? precioso, ¿eh? nada, nada, increíble, increíble a mí me sorprende ver la cantidad de plata que hay en la calle, o sea, ves la plata, sentí el olor de la plata incluso, es cosa de loco después de haber seguido recorriendo las calles de Miami nos encontramos una de mis mayores pasiones que era el gimnasio así que no jugamos ni un segundo y nos pusimos a entrenar y a dar re duro no ya no ya no ya we're gonna hear you always tonight we both die above us out we're gonna hear you always tune Ay, pero tenés la cabeza apoyada en el pie Uff, me mareé ya Pero es increíble los atardeceres de Miami O sea, son todos una locura Estamos entrenando, son las... ¿Qué hora son? ¿Las 6? ¿Las 6? Sí Son las 6 de la tarde, oscurrió ese re temprano acá y nada Mira lo que es este atardecer Terminamos el entrenamiento, la verdad que fue tremendo Imagínense tener en la playa de Miami con ese atardecer que vieron Que fue una locura Así que ya estábamos recansados de viaje, de haber entrenado ese día De haber recorrido un montón las calles Nos fuimos de vuelta al Airbnb porque al día siguiente se venía algo increíble Otro día más en Miami y hoy ¿Qué vamos a hacer, Mika? Un tour Vamos a hacer un tour, vamos a conocer un poco Miami Hoy está bastante calor de los que estaban los otros días Ya estoy sudando La humedad es la verdad que se siente Sí Vamos a recorrer un poquito ¿Dónde vamos a recorrer Mika? Uff, uff ¿Lo venía a buscar? Sí, 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 sí ¿Lo venía a buscar? ¿Lo venía a buscar? Y un detalle muy importante que da a mí sorprender en el mundo Es increíble en Miami la cantidad de culturas diferentes que uno se puede encontrar O sea, hay gente, de todo tipo Gente de todo el mundo, de todas las nacionalidades De todos los idiomas Y bueno, obviamente acá en Miami se maneja mucho el inglés y el español Más el español, aunque no lo crean ¿No? Se maneja mucho el español Sí Y bueno, nada Para nosotros que no sabemos nada de inglés, cero Va bien, va muy bien Sí, vamos Vamos a salir a recorrer que podamos encontrar Sí, 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 sí Vamos a salir a ver que podemos encontrarnos en esta increíble ciudad Así es Ya estando arriba del tour La verdad que entendí porque es Miami, es Miami Y todos quieren ir Es una ciudad súper justicia Súper grande Y súper El tour duró casi todo el día Y uno de los lugares más lindos que tuvimos la oportunidad de conocer Un barrio que se llama La Habana Que es un barrio muy parecido a Cuba La verdad que era increíble, era como estar en otro país más El 98% de las personas eran cubanas Y sinceramente nos sentimos súper a gusto ahí adentro Y ahora nos dejaron en un lugar bastante especial, ¿o no? Contale a mí con las personas cómodas Cuba Cuba Nos dejaron en un lugar La Habana Nos dejaron en un lugar, en la parte de Miami Que le dicen La Habana porque bueno, parece que estamos en Cuba Después de haber recorrido ese hermoso lugar Fuimos a la última parte A la frutillita del postre Y la verdad que no crees que podía haberme impresionado más Y eso rompió todos mis paradigmas mentales Sinceramente Fue súper mágico ese momento Hasta el día de hoy lo recuerdo Y sé que lo voy a volver a vivir Pero imagínense estar ahí De mirar para arriba De ver muros edificios con luces En el atardecer hermoso Fue hermoso La verdad que me encantó Tengo una persona aquí que la voy a presentar Se vino de Argentina Hasta Miami Increíble Increíble lo que estamos viendo Increíble formar parte de este club Yo te digo vos Que estás ahí todavía mirando Que no te quede con esos prejuicios Con esas dudas Y que nos pregunte cómo estamos haciendo esto posible Porque lo vamos a seguir haciendo Y vos tenés la opción De seguir mirando por redes sociales O vivirte con nosotros Bueno amigos Estamos acá En Miami Quiero que me digas vos Si te vas a morir sin conocer este lugar Vas a venir Y vas a cumplir tu sueño De recorrer el mundo Así es gente Así es Estamos haciendo historia Por una sola decisión Hoy estamos acá Desfentando este Increíble lugar en Miami La verdad que es Una locura Venimos a cumplir sueños La verdad que es Bueno gente Otro día más en Miami Ayer me compré unos antiojitos nuevos Para hacer los vlogs Y nada Estamos acá con los chicos Salimos a recorrer A sacar unas fotos Estamos con el Mustang Que lo alquilamos Estamos acá con todos Y bueno nada Vamos a hacer unas fotitos ahora Y seguir conociendo Este hermoso barrio Que es un barrio Donde está lleno de grafiti Sinceramente no conozco nada La historia de este barrio Pero está muy lindo para conocer Seguimos paseando Seguimos trabajando Seguimos cumpliendo sueños Con amigos Es mucho mejor 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 Llegamos con los chicos Llegamos al Shopping Dolphy En Miami Así que vamos a recorrer A ver que nos podemos llegar A comprar Estamos pasando acá En el Shopping En el Shopping En el Patio Miren que curioso Nos dan comida Para probar Pan y Chicken De miel De miel De dulce ¿Cómo estás Sonico? Es delicito amigo Dale Gracias El dulce Es increíble Terminamos de comer Chicken With Orange Y Juan ¿Qué comiste? Collo Con Mayonesa Y Queso No, es Chicken Mayonesa Y Mayonesa Esto no va, esto no va Esto no va Esto no va Yo comí Chicken With Orange With Banana ¿Y tú? En inglés No, Kitchen Kitchen Cocina Kitchen Bueno, Chicken With Orange También ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.